¿Qué te ayuda? ¿Por qué? El ácido... No se dice maña, se dice... Técnica, técnica. Técnica, exacto. Mija, en la cocina son mañas. En la cocina y en la vida, cariño. En la cocina... Aquí en la cocina estos son mañas. Ok, entonces esto, aquí lo que va a hacer es el ácido de la mostaza. Ajá. Y el lácteo va a hacer que se marine y rompa poquitos tejidos del pollo. Y lo va a hacer más cremosito. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo es que se hace. ¿Qué son limpias, Toñito? Cómo es que se hace, pero, obviamente, lo mejor y lo óptimo sería dejarlo toda la noche marinándose en leche y mostaza. Condenada Ingrid, esta te la voy a robar. Condenada chamaca y comadrita. Bueno, ya tenía sal, aquí les muestro nomás un ejemplo. Esto se marina toda la noche y luego, chequen muy bien. Acá tenemos cereal, esto va a hacerlo súper, súper crujiente. Tenemos chilito en polvo y tenemos harina. Chécate nomás la maña de esta chamaca, ¿eh? Aparte con el cereal es más light, ¿no? Según yo, ¿o no? O según yo. Ok, o no, es una barbaridad. Es una mejor opción, pero hay que entender que también es un pan. Claro, es una harina. Sí, es harina, exactamente. Es muy buena opción, va a darle este sabor crocante y no estamos usando tanto. El problema de cuando empanizamos con el pan en polvo es que es mucho lo que utiliza, muchas capas. La ventaja de utilizar el cereal es que como son más grandes las hojuelas, no estamos usando tanto cereal. Oye, Pipe, ¿sabes qué estás pensando? Estas galletas de arroz también podrían servir, ¿no? Tal vez son bien crocantes. Claro. Son excelentes. Son, ¿cuánto tiene una? Estas deben tener 20 calorías. O sea, 20 calorías. ¿Y qué dicen que se hagan? Que se fricuren. Que se fricuren. ¿La tenemos que hacer? Sí, ya ven, ya estamos sacando cosas. Y te deberías de cocinar, hermano. Y mira, mira lo que hacemos. Linette debe de quedarse. Muchachos, ¿qué piensas? ¡Que se quede! ¡Que se quede Linette! Según yo, el hecho, ya no me quiere. No, no es cierto, no quiero. ¡Órale! ¡A más guapo que Toño! Oye, yo quiero un equipo de hechos AM. Oye, nueve años ya ahí, imagínate. ¿Tienes nueve años? Nueve años. Con la Cris y con... No, es el AM, es con Cris y con Alex también. No, es Meridiano. Que también estuve en Meridiano en algún momento. Órale. Ahí uno los quiere, sí los quiere también. Ah, los adoro, ¿no? Amigos personales, además, y toda la cosa. Es que aquí en este trabajo uno termina... Oye, o terminas haciéndote compadre... Sí. ...o enemigo. Pero yo, la verdad, quiero tener amigos. Muchos compadres, familia, exacto, ¿no? De hecho, ya nos tocó, ya nos tocó que se ven en las puertas, bien buena onda a Talita Sarmiento y este... Y porque no han querido ir a mi casa, ¿eh? Porque no he invitado, mija. Tengo un roof garden, tengo un roof garden. No, 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 primero invite y luego mejor, porque no nos más antojan. Exacto, exacto. Diga, póngale fecha. Mañana. Póngale fecha, en 15 días. Vamos. Órale. Deal. Cerrado. 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 Pinky promise. Pinky promise. Exacto. Pinky swears. Pinky promise. Pinky swears. Exacto. Ahí va, venga. Ahí les va. Ajá. Vamos a freír, aquí tenemos unos ya que están empanizados ya, el aceite hay que tener cuidado que no esté tan caliente porque eso se dora muy rápido y aparte el pollito pues tiene hueso y tiene también ligamentos que unen al hueso y esto previene que se cocine tan rápido, por eso siempre todo lo que trae hueso siempre es más rico, tarda más, cuesta más hacerlo un poquito más, pero sabe, siempre la paciencia es muy bien remunerada, mija. Por eso dicen que la carne pegada al hueso es la más sabrosa. Uf. Hablando. Ven. Exacto, vean. Y cuando estás sin hueso. A eso me refiero, a eso me refiero. ¿Qué? ¿Qué sabrosa? Linen. 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 Yo me recuerdo, yo me recuerdo porque me dejo y no, no, y a esta hora, bueno, ¿qué les digo? Yo en la mañana y en la noche. Bueno, marijado en mostaza, mi gente querida, mostaza amarilla normal, leche, huevo, el pollo con sal, antes de meterlo a marinar, toda la noche, y pasó por harina, chile en polvo y cereal, cereal sin sabor. Oye, mientras que estás. Es muy goloso, ya, tiros, échale acá de esos que tiene, no, no es cierto, eh, así, cereal sin sabor nada más, eh, va a ser súper crujiente. Mientras que se está haciendo este pollito, vamos a ver otro enlace, porque están buenísimos con Esteban Moctezuma, vamos a ver, venga. ¡Ánimo, Esteban, venga! École, cua. ¿Es posible de algo? ¿Lo usamos, mija, pues por qué no? Yo dije, pues, mira. Lo usamos, mira, lo vamos a usar, ¿por qué no? Bueno, ahora, chéquense lo que vamos a hacer, vamos a hacer unas canastitas de papa. Ush. Están maravillosas estas, eh. Prácticamente, es, este... Canastitas de papa. Canastitas de papa. Aquí hay papitas ralladas y muy sencillo, la cual tienen que aplanar un poquito, ¿sí? Y ahorita le vamos a dar la forma, chéquate de qué manera, hija, eh. Primero, tenemos dos cucharones, así, en papel aluminio, le vamos a agregar un poquito de aceite para que no se peguen. Aquí mismo de este, mira, agarramos un poquito de este. Ah, mira, ese es un buen tip, lo del papel aluminio. Mira, es una mañita acá. No me lo sabía. Y luego de este lado, así mero, para que no se pegue, ¿no? Vale. Y vamos a hacer esto. Chéquate, Linets, Linets, hermosa. Aquí esto, aplanadito, así. Primero, un poco del líquido, ¿no? Para que sí pueda quedar bien. Oye, ¿con qué lo rayaste, hermano? Es un rayadorcito, la parte más fina del rayador, ¿eh? ¿El de zanahoria? El zanahoria, el rayador ya sabes que tiene los cuatro lados. El natural, el de toda la vida. Sí, sí, sí. Así mero. El que todo el mundo tiene en su cajón. Exacto. Lo metemos así, todo el mundo. ¿O no va en el cajón? Ahí va. Vamos a empezar a freír esto así. Yo creo que yo no tengo en el cajón, ¿no? Y luego, con este, detienes para que no suba hasta la superficie. Y se va a formar una canastita. Mira, abusada la jefa, ¿eh? Acá, puro tip y maña increíble de la jefecita. Acá tenemos uno ya hecho. Ay, caray. Detérense de acá, por favor, José Ramón. Oye, se me ocurren mil cosas para ponerle esa canastita helado. Sí, puede ser helado. Hasta helado. ¡Helado! Te vio feo así. No. Yo pensaba como. Helado, ¿no? ¿Tú qué dijiste? Como taquitos, como una canasta para tacos. Entonces, hay un alambrito. Se veía también. Sí. Muy bueno. Miren, chavos. Usted antoja con todo, ¿eh? Está maravilloso, ¿no? Para agarrarlo así, relleno así, hasta de puré de papa, papa con papa. Oye. ¡Qué barba! ¿Verdad que sí? Una mica molida, una cosa así. Picadillo, maravilloso. Un picadito, picadito. Unos mariquí, unos camaroncitos así. Un cevichito, un cevichito ahí, ¿no? Unos frijoles. Ahora miren, ahí les va. Chicharrón prensado. ¡Oh, qué la bueno! Con verduras. Va, jitomate y chilaquiles. ¿Quién dijo chilaquiles? Molletes. Alguien dijo chilaquiles ahí. ¿Qué hay cosa de chilaquil? Que no haya canastita de chilaquil. Híjole. Mira, ahí te va. Limoncito. Así es jitomate y cebolla morada. Ok. El mismo chilito que usamos, así un poquito. Echale un chorrito de aceite que está acá, por favor. Me lo pasas. Echamelo acá. Echale un chorrito de aceite, mi querísima Linets. Linets. O sea, chorrito del verde. Échale un poquito y échale sal a usted. Qué bueno que está panfrito. Y rellene usted acá. Mira, ahí tienes cucharas, mi amor. Rellena acá las canastitas de este pollo a la canasta. Y ahora sí. Contable el bajo en grasa. Muy bien. Así nomás, revuélvele bien. ¿Y a este sal? Ya, le puse sal. Y tú vas a emplatar acá en las canastitas, mija. Es la parte más difícil. Mira nomás. Híjole, Omar Fierro, la última vez que estuve con su programa. ¿Qué hiciste, hija? Híjole, no, todo mal. Mejor ni pregunta. En realidad dice todo mal. De eso mejor, como dicen en la lucha libre, de lo que pasó en Caborca. Se queda en Caborca. De eso mejor ni hablemos. A los pasos en Las Vegas, ¿no? Esa rueda de Las Vegas. Eso de Las Vegas, mija, sí es. Esto es para las canastitas. Las canastitas de ensaladita. En el piso. Mire nomás. Ahora cheque usted este pollazo. ¡Draiga, me traiga, me traiga, me traiga, me traiga! Hermoso de la jefecita. Lo estoy haciendo muy mal. Acá tenemos ya la receta en pantalla. Va a aparecer ahorita. Dale una bolita. Recuerden de buscar esta receta que va a salir en el libro también de Cocineros. Exacto. Eso. En www.azteca13.com-cocineros-mexicanos. Sí. O bien ingrese o suscríbase a nuestro canal de YouTube con arroba cocinerosmxtv. Que nadie vea las canastitas que estoy haciendo, ¿eh? ¡Un aplauso para ese pollazo! ¡Ingrid! 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 Cocineros mexicanos.